Las emotivas palabras de Luis Olavarrieta tras las cenizas de José Emil Bermúdez al mar. El periodista Luis Olavarrieta escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras arrojar las cenizas de José Emil Bermúdez al mar. Las sentidas palabras fueron publicadas este sábado, un día después del que hubiese sido el cumpleaños 43 de Bermúdez, quien falleció el 31 de julio de 2021. Las cenizas fueron lanzadas en un lugar donde estuvieron juntos poco antes de su fallecimiento. Según se puede leer en el mencionado mensaje, el periodista estuvo acompañado de Margeska López y la diseñadora Karol Hinter. Mi mente confundida no sabía si me hablabas en serio, o si de verdad me estabas pidiendo aquel absurdo. De pronto te reíste y terminaste diciéndome con tu típico humor negro, gordo. Si nos lanzamos es capaz que yo quede viva y sin piernas. Además conociendo la vida y sus ironías. No quiero llorarte y llevar una culpa más, agregó. Aquí quiero estar. En el mar. Deseo ser parte de esta grandeza, fundirme con las olas y viajar hacia donde ellas vayan. Hoy venimos a cumplir parte de esa promesa. A partir de hoy, también eres mar, concluyó. La publicación estuvo acompañada de una foto donde se puede ver al periodista, en compañía de López y Hinter sosteniendo un pequeño recipiente donde se supone que estaban las cenizas de José Mead. Es importante señalar que Olavarrieta y Bermúdez fueron grandes amigos, y precisamente fue el periodista quien estuvo a su lado apoyándola durante toda la enfermedad. Síguenos en nuestras redes.